Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a tratar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro Y un amor late ardiente en mi pecho hoy Soy tan diverso, es los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la nube voladora vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar A intentar el cielo conquistar Un grandioso viaje empezará Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que intentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Más cuidad, que es el igual Oportunidad A investir en un granito La fantástica aventura va a ser ¿Cuál es tu nivel? El desafío más grande que intentará ¿Cuál es el granito? ¿Cuál es el granito? ¿Cuál es el granito? Gracias.